¿Cómo ha avanzado el tema de los bienes de las AEMS? Bueno, sabemos de que ha sido toda la tensión de los órganos de control, sabemos de que ya la Secretaría General de la Nación le impuso a través de la Secretaría de la Secretaría General, en cabeza de ella la administración a todo lo que tiene que ver con los bienes que denunciamos, como en esta plenaria, sobre los bienes que están perdidos, en la transición del DNA hacia la SAC, y todas las irregularidades que mencionamos durante el Eval, por supuesto la Procuraduría General de la Nación, y lo que esperamos es que los órganos de control sean los que se pronuncien y los que hay que hacer. Bueno, senador, ¿y cómo haces un poco de cosas? ¿Cuál es el mensaje que da con la entrega de la Fiscalía? ¿Cuál es el mensaje que da con la TAMESIS en Córdoba para 50 familias campesinas? Es un hecho significativo porque la tierra en nuestro país no debe estar en manos, sobre todo en la incautada, no debe estar en manos dificuloses, sino en verdaderas víctimas o en libertad. Necesita esa tierra para producir un alimento mucho más barato que tanto necesito en nuestra sociedad y por supuesto para su bienestar. Es el inicio de una reforma agraria que va a ser significativa e importante en tiempos de paz. Gracias, senador. La palabra del senador Antonio Correa, aquí en el programa Construyendo Zidane, Bogotá, Región, en Emisión A.5 de Corribaro.